Quería decirle un pensamiento mío a los funcionarios del gobierno y a los funcionarios de todas las instituciones encargaras de la justicia del país que han actuado en mi caso de manera injusta, indigna, por conservar un suerdo o por miedo, que dice lo siguiente, pobre en conocimiento, pobre en dignidad y pobre en amor, las personas que para llevar a su casa el pan de sus hijos o conseguir sus objetivos tengan que traicionar su conciencia, traicionar a sus semejantes y tengan que adular porque estarían aceptando su poca capacidad y serían el peor de todos los mendigos y con todo el dinero del mundo serían las personas más pobres porque estarían colaborando con su propia destrucción y con la de sus semejantes. La dignidad es la brújula que nos orienta a ponernos en los mejores caminos. Gracias, mi gente. Ya, si quieres lo... Sí, ya lo hago. Gracias, mi gente. Gracias.